Cuando crece en algo, cuando crece en algo, es porque existe, estás entrando a los archivos paranormales de, al otro lado, al otro lado, bienvenidos, esta es la tercera llamada. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar en donde nos estén viendo, acaban de ver el primer video, ¿sí? Donde se utiliza la presentación nueva, pues, ¿no? Me enredé un poquito. Nueva intro. Nueva intro. Entonces, para las personas que no sepan, ¿sí sabes por qué es la primera, segunda, tercera llamada? No, desconozco totalmente. Eso se utiliza en el teatro. La primera llamada es como que ya te vayas alistando hasta que llegue la tercera llamada. Y ya la tercera llamada es porque ya se va a empezar el show. Tiene un sentido esotérico porque cuando tú llamas en esoterismo al espíritu, tú tocas tres veces. Primera, segunda, tercera llamada. Ahora entiendes eso. O sea, tú llamas a un espíritu, tocas tres veces. ¿Ya? Llamas tres veces. Uno, dos, tres golpes. El tercer golpe ya te aparece. No aparece. O si aparece de ley. No, de ley aparece. O bueno, en ese momento es el saludo. Voy a evitar dar esos tres golpes. Pero cuando tú entras o cuando vas al cementerio, ves la lápida, ¿qué es lo que haces para saludar a la persona? A la persona que está en la lápida. Sí, me he dado cuenta que algunos tocan, otros golpean, pero no he tomado en cuenta cuántos golpes dan. Son tres. Uno, dos, tres. ¿Tres golpes? No, sí he visto que golpean, pero no me he percatado cuántos de ellos. Ahora voy a tomar en cuenta eso. La otra es cuando, por ejemplo, estás ante una tumba, tú das tres golpes en el suelo. Uno, dos, tres. Y ojo, los de los tres golpes en el suelo es porque se le pide al Ewa que abra los caminos. Mira la simbología que tiene todo eso, ¿no? Mira toda esa simbología que tiene. Pero ¿sabes por qué también estoy acotando esto? Sabes que hace poco, no estoy muy seguro de la fecha, pero hace poco hubo una presentación mariana. Y te voy a explicar porque hay mucha gente que desconoce qué significa una presentación mariana. Y es que cuando una Virgen María, o sea, la representación de la Virgen María, sale a la luz en forma de lágrimas, llorando su estatua, de sangre, que es el caso que vamos a ver. O, por ejemplo, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe. Todo eso son representaciones marianas. Y tiene mucho que ver también con el hecho que hace unas tres semanas, cuatro semanas hubo un boom en el que la gente decía lo del nuevo concilio vaticano. No, estoy hablando concilio. En el Vaticano hicieron una nueva ley, digámoslo así, para fenómenos paranormales. O sea, van a poder identificar los fenómenos paranormales de una forma diferente porque se lo venía haciendo igual desde 1970. Ya, entonces van a ser un poquito más rigurosos. Pero mucha gente estaba diciendo, no, es que va a haber demonios que van a salir. Se inventaron un montón de cosas. Se inventaron un montón de cosas. Pero es que se quiere evitar, con esto que se ha hecho la nueva ley, se quiere evitar lo que vamos a ver el día de hoy. Que vamos a ver una figura, una imagen que llora sangre. ¿Tú antes habías visto algo así? O has escuchado. O sea, no, no he visto. He escuchado, lo hemos visto por las noticias. Pero de ahí, decirte lo que lo veo en persona en persona, no. Eso, todo el mundo lo ha visto en noticias. Claro, anteriormente cuando solamente se pasaba en la televisión, pero ahora con las redes sociales, poco se ha anunciado eso. No, es que lo que pasa es que aquí hay otra cosa. A medida que avanzan las redes sociales, han avanzado, también han avanzado la tecnología. No solamente en la parte del audio y video, sino también en cuanto a verificar. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que en 1980, el año de la pera, creo que lo llaman. Todavía existían los teléfonos de disco. Todavía existían los teléfonos de disco. ¿Ya? Bueno, a ver, yo soy un poquito después, 1990. No, ya en el 2000 recién empecé a tener un poquito más de conciencia. Ya habían programas paranormales en donde te hablaban acerca de esto, de estas cosas. Pero, lo que sucede es que ahí se vendía por el morbo. O sea, se vendía por el hecho de que teníamos la primicia de que aquí lloró lágrimas de sangre. Entonces, ellos no trataban de ver o descubrir qué es lo que había. Una. Dos. La iglesia católica era muy específica en cuanto a cómo determinar cuándo había algún fenómeno paranormal. Y mucha de la gente, que malo que lo diga, estas personas querían, no querían que sean investigadas por método científico. La iglesia siempre ha sido desapegada al método científico. Pero ahora, con estas nuevas leyes, reformas que se están haciendo, sí o sí van a tener que ser investigadas de esta forma. ¿Qué es lo que sucedió en México, si no me equivoco? Está de Morelia. Pero, vamos a ver el video, qué es lo que está sucediendo allá. Milagro o mal presagio. En la casa de la familia Melchor Mondragón, ubicada en la colonia Obrera, en Morelia, Michoacán, se reportó la existencia de una estatua de la Virgen de Guadalupe, que desde el pasado 2 de junio parece estar llorando sangre. Reportes locales indican que la familia dio aviso al sacerdote de la colonia, para informar al arzobispado de Morelia acerca de este hecho sobrenatural. Desde su reporte, decenas de creyentes acuden a la imagen presuntamente milagrosa para pedir por la salud de sus familiares o solicitarle un milagro a la Virgen. El pasado 6 de junio, la arquidiócesis de la ciudad confirmó que le fue notificado el caso. Sin embargo, ha decidido optar por una investigación exhaustiva, pues es demasiado delicado afirmar un presunto milagro y considera que es demasiado pronto para emitir un posicionamiento definitivo al respecto. Mientras tanto, los internautas se preguntan si se trata de un... Bueno, yo creo que lo que aquí no quiso decir esta persona fue la palabra fraude. Y desde mi punto de vista, y te lo digo porque los internautas también van a decirlo, y hay mucha gente que a veces por publicidad hace cualquier cosa. Se inventan, hacen show, todo puede ser marketing. ¿Qué hay escondido atrás? Entonces, yo creo que esto de crear estas leyes es para poner un alto a eso. O sea, para que no abusen de la fe de las personas. Porque cuando sucede este tipo de casos, te das cuenta que la gente aparece por montón a rezarle, llorarle y dejar muchas cosas. Mira, yo te digo que yo creo que va más por el lado, no del fraude, sino más bien del desconocimiento. Mira, hace, acotando lo que tú dices, hace muchos años... ¿Tú sabías que existe la Virgen de la Empanada? Yo te soy sincero, existen ahora muchas vírgenes, yo no sé de dónde las sacan, pero hay un montón. Igual como los santos. Es verdad, yo lo único que conocía era en mis tiempos, cuando era muchacho, que me enseñaron todo de la Virgen María. De ahí aparecieron que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de las Mercedes, la Virgen de esta, hasta un hermano baradaco que me acuerdo que le pusieron hasta que también era santo. Yo pienso que por esa razón se confunden muchísima gente, ¿no? Ajá. A ver, mira, lo de la Virgen de la Empanada, ¿cómo pasó? Que en Quito, esto fue en Quito, que la gente comía en ese tiempo la empanada de morocho. O sea, la empanada de morocho, el... ¿La empanada con morocho, dirás? No, 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 la empanada de morocho. Recuerda que el morocho es una... como el maíz. Entonces, se seca y se muele, se hace una harina de morocho. Es como el maíz con hongo, se puede decir. Ya, no he probado esa, pero bueno, después hablamos de cocina. No, es que ya por eso, por eso, esto tiene una explicación de por qué no la has probado. Mira, entonces como esa empanada era de tamaño premium, era grande, no se servía en platos, se servía en papeles. Ah, ya, ya. En papel, ya en retazos de papel grande. Estamos hablando de época de la colonia, 1700 y algo. Entonces, ¿qué resulta? Que el sacerdote, porque los invitabas a los sacerdotes y cosas así, el sacerdote estaba en una casa invitado, y cuando termina de comer se da cuenta que la grasa, el aceite que emanaba de la empanada, había tomado la forma de la Virgen María. Documentado y todo. Entonces, ¿qué resulta? Que se armó el revuelo, y así como vimos en el video, pusieron la Virgen de la Empanada y bla, 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 ta, 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 ta. El arzobispo se mete. Se mete, a ver, ¿qué más del arzobispo? Bueno, o sea, se metió mucha gente ahí, ¿ya? Y este señor, el arzobispo dice, a ver, esto es idolatría y bla, 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 de cosas. Agarró, la hizo una sola, el papel, lo quemó. ¿Ya? O sea, hasta ahí se acabó todo. Dicen, aseguran que desde ese momento tú no puedes comer una empanada de morocho porque te indigestas. Así sea una pequeña. Así aseguran. Y por eso es que no es común aún ahora comer empanada de morocho. Por eso es que nunca la has escuchado. Pero existe la empanada de morocho. Ahora, a lo que acoto es que hay algo que se llama paraidolia. O sea, que le das forma a las cosas para tú tratar de hacerlas que no te den miedo. Digámoslo así. Ejemplo. Tú ves una mancha blanca y que tiene dos círculos negros. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Una mancha, un círculo blanco y en medio dos círculos negros. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Puedes ser un extraterrestre, un fantasma. Unos ojos, una calavera. Exacto. ¿Ya? Porque tú le tratas de dar forma a eso. Exacto. ¿Ya? Pero ahora viene lo siguiente. Esto es en la Virgen de la Empanada. ¿Qué forma tiene lo de las lágrimas que tiene ahí? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Vamos con el siguiente video que es acerca de la persona que vio esto. El domingo me levanté temprano a las siete de la mañana y fui a la casilla a intentar votar, pero me dijo la del INE que abrir la casilla hasta las ocho. Entonces me regresé y abrí la tienda y una de mis hijas me dijo, papá, ¿te traigo de almorzar? Le dije, sí. Y ya le dije, tráeme un café también y ya me llevó de almorzar y ellas, aquí tenemos el comedor enfrente donde está la Virgen. Y ya estaba almorzando cuando voltearon y vieron. Ellos fueron los primeros que vieron. En este espacio hay un comedor de manera regular. Aquí hay pequeños, hay niños, hay alguien que a lo mejor pudiera manipular la imagen con la finalidad de generar esta expectativa. ¿Por parte, por supuesto, de la comunidad religiosa que ha estado visitándolo? Tengo un nieto de como de nueve años, pero no alcanza. No, no alcanza. De hecho, el padre me dijo que si alguien la había manipulado, le dije, no, padre. ¿La Virgen siempre la tienen ahí? Sí. ¿Ese es su lugar? Ese es su lugar. Bien. Eso ocurrió el día domingo. Estaban ustedes desayunando y se dan cuenta de que... Yo estaba en la tienda y la que se dio cuenta fue mi hija y me gritó, papá, dice la Virgen, está llorando. Le dije, ¿cómo que está llorando? Ven para que la veas y ya entré y la vi, pues nos quedamos como en shock todos, porque no es algo que no es normal. Claro. Y hasta después que reaccioné y salí y me encontré a una vecina, pero llevaba a su mamá, creo, al doctor, que es, voy a llegar al templo y me dijo, ve con otra señora. Pero en ese momento me acordé de un señor que es el que hace los rosarios de la Virgen. Y fui y le avisé y dije, don Panchito, venga para que vea. Y ya vio y dijo, no, háblale al padre. Y ya mandé a una de mis hijas y le dijo, el padre, ¿sabes qué? Voy a dar misa de doce, pero a la una, pasa ahí está, de la una ahí estoy. Y sí, sí vino, la revisó, pero ya había bastante gente aquí. Yo soy muy creyente de las manifestaciones paranormales. Y yo todavía, o sea, yo todavía tengo una, no creencia, o sea, tengo un porqué. O sea, tengo como una explicación científica de lo que pasó. Pero todavía hay algo que sí me, sí me suena de un poquito discordante, porque eso no explicaría por qué específicamente los ojos. Yo la verdad también, yo creo que es un fraude, es falso. Porque yo acepto que vengan 10, 20 personas, hayan visto el milagro, poniéndolo así. Pero justamente tienen un restaurante. Vuelvo a decirte, en el bloque anterior, a veces la gente por publicidad o marketing hacen lo que sea. Espérate, creo que no lo escuché bien, entonces. A ver, ¿tienen un restaurante? Tienen un restaurante. Entonces, eso también avala algo que yo creo. Eso. Segundo, quien vio, y la única que eso, es la hija. Solo una. Solo una persona estuvo presente. O sea, eso es... No, pero es que te digo, a ver. Pero es que te digo, a ver. Antes era un poquito complicado determinar distintas cosas. Como por ejemplo, a ver. Yo no conozco la persona de la que voy a hablar. Creo que tendrá sus 35 años, más o menos mi edad. Sí, sí, creo que más o menos mi edad tiene. Porque esa noticia se publicó cuando yo tenía unos 15 años. Hace ya algún tiempo. No conozco a esta persona. No sé qué será de su vida. Pero fue muy popular en su tiempo. Hace 20 años. Esta persona llegó a hacer que alrededor de mil personas por día vayan a su hogar. No sé si te acuerdas de la supuesta Marianita de Jesús. La sucesora de Marianita de Jesús. ¿Sí te acuerdas quién es Marianita de Jesús? Ya, sí, exacto. Y había una que se había... Era una chica que se había... Cuando te mueres, reencarnado. Que se había reencarnado en esta niña. O sea, Marianita de Jesús se había reencarnado en esta niña. Aquí hay un par de contradicciones. Primero, Marianita de Jesús era católica. Y aunque yo creo en la reencarnación. Marianita de Jesús no va a decir que está reencarnada. Porque era católica. En el catolicismo no creen en la reencarnación. Eso es una. Dos. Marianita de Jesús era una niña muy humilde. Muy humilde. Que incluso utilizaba sandalias para caminar. Laba a todos los pobres. O sea, Marianita de Jesús era un vivo ejemplo de lo que era la fidelidad católica. Sin embargo, esta niña en un periódico muy popular de Ecuador. Creo que de Ecuador entero. Ella le tomaron una foto donde ella se estaba maquillando. Donde la niña se estaba maquillando. Y se cayó todo ese teatro. El show. El show. Ya. Porque ella era de que... Ella no cobraba. Pero si te vendían el agua afuera. Los galones de agua. A 5, 10, 15, 20 dólares. Ya. Y que era esa agua que la niña agarraba, le tocaba y ya estaba bendecida. Entonces, entonces, sí. A veces la gente hace cosas por hacer plata. Pero en ese tiempo, si había mucha gente que iba y decía que la tocaba y... Ay, me levanté. Ya, ya no, ya no sufro de parálisis. Ay, me curó el cáncer. Ay, que esto que el otro... Oye, yo tenía... ¿Qué era que una vez había salido? Que tenía tuberculosis. Creo que era que decía. Dice que se había curado. O sea... Pero es que si es así, imagínate... Son pocas las personas. Vamos al dato estadístico. Saca cuenta en ese tiempo cuántos enfermos de cáncer había y cuántos curó ella. Porque si hay una persona que yo, en mi caso, yo digo... Sufro... A ver... De una enfermedad. Y oye, acá están curando. Ya llevan más de mil manes que han curado. Por ejemplo, el cáncer. Todos los de Solca. Ya Solca está sin pacientes. No, es verdad. Vamos a ver. Entonces, va a haber más afluencia. Pero tú sabes que a veces también yo vengo y... Hazme de guachimán. Hazte pasar que eres cojo. Hazte pasar que eres esto. Y di que te he curado. Y hacemos plata. Pero mira si esta... Esto les va a doler a los evangélicos. La de la mano, ¿te acuerdas? Tienen la mano dispareja. Tienen la mano dispareja. Esa sí no... Hay un video. Hay un video donde está un pastor. Y el pastor dice que tienen la mano dispareja. Una mano más grande que la otra. En este momento yo les voy a orar el mismo milagro. Tengo una mano más grande que la otra. Mira. Ay, se me pasó. Ahora las tengo iguales. Eso te hizo. Y eso lo pueden buscar en YouTube. Eso, 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 eso. Oye. Y la gente, oye, y la gente, bien el apellido, cash, efectivo. Oye, y comienzan a saltar. Te cuento una anécdota que yo hice probar hace años. Cuando yo era muchacho. Espérate un ratito. Antes de que me lo diga. Con esto no digo que no existen los milagros. Por si acaso. Lo que digo es que existen estafadores que te dicen que hacen milagros. Es muy diferente. De diez mil habrá uno que hace milagros. El resto son estafadores. Exacto. Ahora sí, comenta. Bueno, una de tantas anécdotas que yo quise probar cuando era muchacho. Yo te estoy hablando por el año, podrá haber sido, a ver, 91. De entre 90 y 93. Yo recorrí muchas iglesias. Y tanto me acuerdo que fui a una. Andaba con mis amigos del barrio. Y le dice el pastor a la señora. ¿Qué le pasa? No, es que pastor, me siento mal. Padre, no sé cómo le decía es. Padre, que me siento mal, que esto es lo otro. Usted tiene problemas, le dice. Venga acá. Y le empieza a dar vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Cuando esa mujer se cae al piso. ¿Ya vieron? El diablo la tiene poseída. Por eso es que la tumba. Y la hace caer. Hija mía, levántate. La señora se levanta. Toda mareada. Y se vuelve a caer. Oye, comienza y pega un grito. No lo grito porque aquí se van a asustar. Oye, ya vieron. Está poseída. El diablo no la deja. Y oye, comenzaron. Nosotros estábamos al último. Comenzaron unos a gritar. Otros a saltar. Otros a bailar. Otros a llorar. Otros. Era pero una. Y yo decía entre mí. Después con el tiempo uno dice. A ver. Si vamos a la parte científica. Cualquiera que se ponga a dar vueltas como loco. Obvio. O sea, tú pierdes el grado de gravedad. Porque el cerebro empieza a dar vueltas. Científicamente está demostrado que te mareas. Ya no hay otra cosa que te mareas. Simple. Pero es que mira. Justamente estaba viendo un video de un youtuber que se llama Gus Gris. No vi el video completo. Solamente vi una parte. Y había un invitado que le habla acerca de lo que estaba en un libro. Pues no. Entonces lo abre pues el libro. Y empieza a leer algo. Algo. Algo que estaba en el libro. Y de repente el libro se incendia. Y él lo cierra. Ya literalmente el libro empieza a coger llama. Y lo cierra. Y toda la gente atacándolo al señor. Y porque ese libro está en los magos. Pues utilizan. Tienen un libro. Y estás así. Y con el respeto. Ay, se te quema. Es un truco de magia. Eso es un truco de magia. Pero aquí viene una cosa. Que esa misma persona dijo. Yo nunca he dicho. Que eso es parte de la magia. Sino que hay gente. Que para estafarte hacen creer. Que eso es magia. Magia real. O sea. Una cosa es magia de truco. Y otra cosa es la magia real. Entonces le dice. Que él afirma que él fue un mago. Pero mago de trucos. Ya. Pero que hay gente que sí hace eso. Y hay gente que te estafa duro y feo. Y en TikTok lo van a ver. Que yo he puesto ahí. Ah, no. Todavía no he puesto. Voy a poner. Cómo hacen ahí formas de estafar. Síganlo en TikTok. Es cierto. Es cuenta nueva. Entonces necesitas seguir. Oye. Cuenta nueva. Ya tengo como mil seguidores. Ya tengo mil seguidores. Oye. No sé si sigan en YouTube los videos. Que me acuerdo que hasta los hicieron memes. De que un pastor venía y les hacía así. Y la gente se caía. Que se lo acuerdan cuando. Claro. Que decían. Oh, yo qué. Oh, no. Lo de. Kamehameha. Lo de. Kamehameha. Y caía la gente. Le hicieron. No sé si sigan en YouTube. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea. Es que a eso es lo que yo voy. Vuelvo y repito. Esto no es que yo crea que es una estafa. Yo creo que es otra cosa. Pero. Pero hay mucha gente que sí se aprovecha de esto. Hay mucha gente que se aprovecha de esto. De la. De la fe de las personas. Ajá. Exactamente. Y por ese motivo es que. Es que. El interés. Por hacer. Por hacer. Un programa como este. Porque si bien es cierto. Te indicamos. O vemos. Cosas paranormales. Cosas que hay magia. Esoterismo. Y todo esto. También queremos dar a entender. Que. Cómo el discernir. Cómo se puede discernir. Entre algo real. Y lo que no es. O sea. Siempre he dicho aquí. Mira. Si encontramos un fantasma. Si es posible lo entrevistamos. Pero tiene que ser uno real. No vamos a crear. Ni vamos a inventar. O sea. Que si yo te digo. Aquí. Que este es un fantasma real. Y todo. Es porque lo es. No porque lo hayamos inventado. Como el que está atrás de ti. Como el que está atrás de mí. Por si acaso. Este lo tenemos criado aquí. La misma Biblia. La misma Biblia. Te dice. Que hay. Hay este tipo de. De cosas. Este. Claro. En ese tiempo. No se llamaba esoterismo. Tienen otra palabra. Pero la misma Biblia. Dice. Que hay los demonios. Hay. Y así mismo. También existe la simonía. O sea. Que era la simonía. Que eran personas que se dedicaban a. A estafarte por medio de la magia. O sea. Te decían que tenías tal o cual cosa. Y te. Y te sacaban. Tus cuatro o cinco espíritus. Y cobraban por eso. Eso ya. Y cuando no es real. Eso se llama simonía. Y eso. Y eso es lo que en realidad. La Biblia. Lo que en realidad. Está en contra de la Biblia. No de la magia. No. Está en contra de. De utilizar la magia. A cambio de dinero. Engañando a las personas. En eso está en contra. No en contra de la magia. Porque pasa uno de estos casos. Y si te das cuenta. Que enseguida va la gente. A orar. Y nunca falta. El tipo sabe que. Colabore. No nomás pasó con la virgencita. A México. También pasó. Con una hada. No sé si te das cuenta. Que había un chavillo. Que había encontrado una hada. Una hada. Una hada pequeñita. Que había encontrado. Y todo el mundo quería ver. No recuerdo si fue en Guadalajara. O alguna parte de ahí. Del estado de Jalisco. Y este. Y todo el mundo. Iba a ver a la hada. A la hada que apareció. Que se la encontraron. Todo iban. Llegaron las cámaras. Los de televisión. Y todo. Y después. Esa última hora de ver tanto. El monito que tenía alas. A la hada. A la hada que vieron ellos. Que se encontró. Se dieron cuenta. Que esa. Había salido. En un huevo de esos. De los de chocolate. De anteriormente. Y le jugaron a broma. A toda la gente. Entonces la gente. Se fue con esa finta. O sea. Ya te das cuenta. Que hay. Que hay muchas cosas. Que no. O sea. Eso. Eso ya. Justamente. Oye. Es que hay gente. Que por. Estaba viendo. Por unos likes. Y hace lo que sea. No. Escúchame. Escúchame. Ahorita me acuerdo de algo. Estaba viendo. Un video. Donde. Hablaban de. Arthur Conan Doyle. El. El que escribió. A Sherlock Holmes. O sea. El escritor de Sherlock Holmes. Eh. Y a él. Le. Unas niñas. Unas chicas. Unas adolescentes. Le mandaron unas fotos. Donde estaban conversando. Con unas hadas. Y él creía. Que existían las hadas. A ver. Ojo. Yo no digo que no existan. Yo lo que digo. Es que. Esas hadas. No puedes fotografiar hadas. No puedes. O sea. Tal cual. No puedes. Las puedes ver. Pero en la cámara. No captan. Eso de los duendes. Un duende. Un duende real captado. Y tengo entendido. Que las hadas. Se te presentan. Pero en forma de espíritu. No. Eh. No en cuerpo real. Exacto. Porque no tienen un cuerpo real. Exacto. No vas a ver. No tienen cuerpo real. Eso es muy diferente. Ellas no tienen cuerpo real. Entonces no pueden ser captadas por la cámara. Eso es imposible. Para que lo vean de manera y lo sepan que entender. Como cuando tú ves una lucierna. A ver solamente el puntito brillante. Así se presenta. Y no sé si se han dado cuenta que también en YouTube. Este. Hay un chavo. Estuve checando. Y hay un chavo también que. Que dice que alimenta un duende. No sé si lo han visto. No. Y por lo mismo. Por tener tantos likes y todo. El duende está dentro de una. Como una cueva pequeñita. Y él va y le lleva ropita. Y le lleva no sé qué tanto. Y a toda la gente la tiene bien entretenida. Y viendo al duende. Que apenas si alcanzas a armar la cabecita. Y le dice ahorita va a salir. Y te ponen todos los videos. Este una. Los nombra con. Los renombra pues con. Con un título que convence a la gente. Para que los vea los videos. Entonces. Imagínate cuánto no está ganando él. Porque tienen miles y miles de likes. Por la gente que quiere ver al duende. A ver si va a salir de la cueva. Que nunca sale. Y pareciera como que alguien lo estuviera manipulando. Por otro lado. Si es algo increíble. Porque. Le ven de mil maneras. Para que. Para que la gente se convenza. Y creas en realidad que es un duende. El que está ahí asomando su cabecita. Y se va a salir. Y se va a salir. Y le lleva ropa. Y le llevas comida. Pero nunca se sale. Y ahí entretienes a la gente. Tú fuiste el que me comentó. De que había un duende que leía las cartas. No. El que me haya comentado eso. El que me haya dicho eso. Por favor. Les explico. Yo si he visto duendes. Yo. Así. Así. Cielos he visto. No son. Como se los describe. Que no. Son muy diferentes. Pero son. Medio etéreos. O sea. Parecen que tienen cuerpo físico. Pero tú no los puedes tocar. Se te va la mano. Como en plasma. Más o menos. ¿Has visto este. Los cazafantasmas. El verde. Ya. Así más o menos. Tú le ves la forma. Pero cuando tocas. Tocas más. O sea. No. Como un gel. Ya. Más o menos es así. Solamente en pocas ocasiones. Se te puede. Cuando te tiene mucha confianza. Lo puedes tocar. Nunca lo llegué a tocar. Igual también me daba miedo. No voy a negarlo. Pero yo. Escuché a alguien. No recuerdo. Que. Había un lugar. Aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil. Donde tú ibas. Era un bar. Un bar. Un restaurante. O algo así. Y en la parte de atrás. Había un duende. Que te leía. Cogía las cartas. Y cogía las cartas. Y te las sorteaba. Pero tú lo veías. Y te hablaba. Le digo. Ay. Era un monigote. Era un. Dice no. A ver. A ver. Partamos del otro punto. Cuando tú dices un duende. Puede. Puede ser un enano. Que lo disfrazaste. Porque. En antes que estábamos conversando. Antes de que agarramos el programa. ¿Te acuerdas que yo te dije? Bueno. Pero te digo una cosa. A ver. Era un chiquitito. Pero es que te dicen un duende. Pero no te dicen el tamaño. A mí me dijo. Pero. ¿Cuánto chiquito? Así de chiquito. Un muñequito. Pero que se movía. Y te hablaba. Y yo te digo. Mira. Que esa persona. Que me lo dijo. Es de mi entera confianza. O sea. Yo pensaba que eras tú. Pero no me recuerdo ahorita. Quién me lo dijo. Pero es una persona. Que yo. Yo estaba que le bromeaba. Pero yo sabía que no me estaba mintiendo. O sea que. No me acuerdo quién fue. Ojalá algún día me acuerde. Pero. Que es aquí en Guayaquil. Que había. Y que no. Que no sabe si todavía existirá esa persona. O sea. La persona con el. Con el duende. Pero que le leía las cartas. Y que tú le dejabas. Este. Plata. Allí. Y que no te pedía. No te pedía. Solamente te pedía. Ya me acordé. Que te pedía. Monedas de centavo. Monedas de centavo. No te pedía. Plata. Fajos. Monedas de centavo. Eso era lo que quería él. Pero afuera. Obviamente le pagabas al dueño. Pero él pedía. Monedas de centavo. No sé. Pero te digo. Que cada cosa. Y te digo. Que yo he visto duendes. Entonces. Ya. Vamos a la siguiente. Porque aquí viene algo más interesante. No. Tengo que tomar dos. No. Porque necesito. No. 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 Ya está ahí por favor. No. No. Es que le va a quitar más. No. Le vas a quitar todo. No. Le va a quitar. No. Ya sí. De aquí del cuello. Abuelito. Relájate. No. Es que le va a quitar. Su ciencia lo puede quitar. Aquí ya no se ve. Es que le quiere. Es que le quiere. Exactamente. Es que aquí. Es que le quiere borrar casi la mayoría. No, no, no. Aquí está. Es que ella agarró de arriba, de abajo, de todos lados. Pues es que el análisis debe de ser extenso. Pero. ¿Cuál es lo suficiente? Si lo quieres. A ver. No. Pues es como se debe hacer. Sí. 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 Pero es que luego se borra todo y ya no queda huella de que sí lloró. No. Ahí está. No se debe hacer. Ajá. ¿Por qué crees que dijo no se debe hacer? Ah, es que yo hoy. A ver. A ver. Me comentan, me estaban comentando. No se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Mira, yo les voy a dejar unas conclusiones para ustedes. ¿Qué es lo? Primero que nada, porque vamos ahorita a irnos a comerciales. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa persona? ¿Quién era esa persona? ¿Qué es lo que iba a hacer con eso? ¿Y por qué la molestia de que no le saquen? Vayan, tengan sus conclusiones que ya volvemos. No se debe hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Publicidad auditiva, openings para artistas musicales, bandas, fríos, norteños, payasos y magos Expos de audio para tu negocio Y todo tipo de edición musicales para proyectos en radio y televisión Publicidad en video, creación de videos con efectos audiovisuales Para promocionar todos tus proyectos No, 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 no manches Producciones No manches Producciones La mejor empresa de marketing de todos los tiempos Comunícate con nosotros al 0967-870194 O al 098993-7697 O acude a nuestras oficinas Ubicadas en Guayaquil, Ecuador Calle Emeraldas 207 y Manuel Galesio No, 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 no manches Producciones Una nueva era de publicidad para ti Bueno, antes de continuar Este, para, también para Yarek Muñoz Que nos está viendo desde allá lejos Está en, de milagro De milagro te está viendo De milagro que está en milagro En milagro nos está, así es la cosa Está ella Entonces, ¿también tiene saludos? Claro, un saludito para Germania Para Mercedes Para, este, Gavica Así le decíamos, este, Gavica Un manquito que juega mucho fútbol Pero me dice, Juan, que tú nos mandas saludos Un saludo a mi pana Gavica Guacho, a José, a Pedro A, ¿cómo que se llama? A Fabián, viejo sol, que le dicen A todas las amigas que también nos están mandando De verdad que queremos mandarle saludos Pero ya vamos a tener más saludos Para también Anita Anita del Rosario Un abrazo también ayer fuerte en España Me estaba olvidando de Anita Así que así, a ver ¿Qué es lo que sucede en este caso? Te la voy a explicar A ver, mejor dicho ¿Tú sabés lo que estaba haciendo la doctora? Estaba sacando, eran las lágrimas Bueno, la sangre sería C Para hacer un examen Para saber Puede también hacer hasta la ADN Para ver si esa sangre de donde proviene Ya ¿Y si es sangre de verdad o no es sangre? Ya, no estaba haciendo una prueba de ADN No estaba haciendo una prueba de ADN Así tal cual Lo que estaba haciendo era una prueba de... ¿Te acuerdas que yo había hablado que hay un examen que se hace para ver las bacterias? Ya Ya, ya Eso es lo que estaba haciendo Cuando tú le ves el... Y tú te das cuenta que el tubo de ensayo tenía algo rojo ¿Ya? Es porque ese era un agar sangre Un agar sangre quiere decir que es como una gelatina que contiene sangre real Sangre Y tú la pones allí Y eso lo incubas durante un cierto tiempo Y te debe salir un resultado ¿Sí? Ese resultado te indica si hay presencia de bacteria Si hay presencia de... ¿Qué tipo de bacteria es? Y bueno Algunas cosas Ahora ¿Por qué hacen eso y no directamente tratar de verificar si es sangre o no? Si es sangre ¿Sí? La bacteria debe de verse Si es que hay... A ver, te la explico Hay bacterias que se pegan a la sangre Ya Ok Si es sangre Van a poder encontrar en esa muestra Esa bacteria ¿Ok? Bien Si no es sangre Van a encontrar otro tipo de bacteria Les sale más barato Que Investigar Si es sangre o no Porque en la muestra de bacteriológica Van a verificar Por lógica Si es sangre o no O sea No van a hacer muestra de ADN O sea Es mucho más barato Una Dos Esta persona No es cualquier persona Fue mandada específicamente Por la arquidiócesis O sea No es que No es que Luis Bustamante Dijo no Yo quiero desmentir eso Y voy para allá Y ta 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 No Esto fue mandado por la arquidiócesis Por la misma iglesia Porque vuelvo y repito Lo que dijimos en el principio Que se están haciendo nuevas leyes Con las cuales Se están haciendo más pruebas Más verificaciones O sea Ella es una NCA Y Pero católica 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 Y es que es de lógica Es de lógica Porque si te fijas Primeramente El padre Este Le llamó la atención Porque le dijeron Que fuera a ver la virgen Y este Él tenía misa Entonces dijo No yo llego como a la una Y después se fue para allá Y checó a la virgen Para ver qué pasaba Y este Y le llamó la atención Entonces Por lógica El padre No se quedó con la duda Y tuvo que buscar La manera de ver Si en realidad No era una broma Por parte de la familia Exacto O sea Tienes que verificar todo O sea Que Porque hasta incluso En el momento Que tú haces eso Tú te puedes dar cuenta Si es hasta colorante O sea Tú puedes verificar Muchas cosas Y partamos también La sangre cuando ya sale Se empieza a coagular Sí Yo no le veo coagulada Ahí No Ah Se empieza a coagular Y se cuartea Ajá Sí Se reseca y se cuartea Tal cual Ahora Mira lo que dijo eso De que No se podía hacer De quitarle todo Porque dice Pero es que le estás quitando todo Y no hay prueba de que hay eso O sea A ver ¿Y para qué necesitas prueba? Digo yo Digo yo No sé Yo no sé A ver Yo soy creyente De la Virgen María Yo Le veo llorar Yo Le seco sus lágrimas Digo yo 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 como católico Y ya está la prueba De que tienes El video Ya está Ya está O sea ¿Por qué pelearte? Porque le quites Las lágrimas Exacto O sea Yo te digo Yo Yo un católico Yo voy Yo le veo Yo le voy a llorar Yo no quisiera verla así Si es por ejemplo Si es una virgencita mía Ahí viene a ser Para que ellos no digan Ay Para que venga más gente Para que así está el restaurante O para que Si le sacas todo Van a averiguar Que no es sangre de verdad O van a A sacar a relucir la verdad Y hay virgenes Que si lloran Demasiada sangre Si Y eso es lo que vamos a ver Ponme el video La imagen Hecha a base de pasta de caña Que está en la sala de su casa Empezó a manifestar De poco a poquito Serán sus lagrimitas Se las teníamos Que 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 Estar quitándoselas Con 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 Cotonetes Pero ya fue tanta La manifestación De nuestra madre Que empezó a sangrar más Y Se tuvo que meter En una urna Ya ves O sea La diferencia Esta persona dijo Se le estaba limpiando Ellos lo limpiaban Ya lo tuvieron que poner En una urna Porque Tuviste como estaba Ahora Ellos están limpiando Vamos al escepticismo En esa parte Que prueba hay De que lo están limpiando Exacto Que prueba hay De que estuvo Drenando Que prueba hay De que ellos mismos No hicieron un conducto Dentro de la virgen Para que Por medio de un botón O una jeringa Empiece a salir Entonces Es verdad Lo que Del tema Que tratamos El día de hoy Está bien Está bien Que se hagan Estas leyes Para poder Desenmascarar Si es verdad O no Exactamente Ahora yo te voy a decir Algo Después de todo esto A qué conclusión Llegamos En verdad Existe O no Este tipo De situaciones Porque mira Hay algo Y luego va a salir Este Lo que Lo que estábamos Hablando Ya vamos a tener Un video Donde Este Tiene mucho sentido El resultado Del video Con Con lo que está Con lo que está Estamos viendo ahorita Porque dice Que es de Pasta de caña Ya La pasta de caña Es este Es como madera Pero Este ¿Cómo que se llama? Conglomerada Claro Hay que ver Qué tipo de caña También Porque recuerda Que hay la caña Manavita Hay la caña De azúcar Que es la que yo Conozco hasta ahora Entonces no sabemos Qué tipo de caña Ha utilizado Me estás bromeando No La caña Manavita Es la mía Que la caña De azúcar No Son diferentes Una es para destilar El 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 alcohol Caña guadúa Y caña Azúcar Bueno Por ahí va La caña guadúa Es la que sirve Para las construcciones En la caña de azúcar Con el que destilas El alcohol Vaya relaj Bueno Se me quedé Como Si son las mismas Bueno Ya sé Otra cosa más Ya aprendí Bueno La cosa está En que está Hecho De una pasta De caña Ahora Vamos a ver El siguiente video Porque aquí A ver Ojo Antes de esto Este video No es la No es el resultado De De lo de México De lo primero Que hicieron los análisis Este es Otra muestra Otra prueba Totalmente diferente Pero es Lo que yo creo Que es lo que está sucediendo Vamos Al revisar los cultivos Nos encontramos con este Observamos que Son colonias grandes Sin bordes definidos De color gris Y algo mucoides Además No tienen hemólisis Que sería una gama hemólisis Las colonias Desprenden un olor Fétido fuerte Al hacerle la identificación Nos arroja Que es Erratia marcesens Al crecer En agar sangre No podemos ver El color Que caracteriza A esta bacteria ¿Sabes cuál es? Dejanos tu comentario ¿Cuál crees que es el color Que caracteriza La bacteria? Ahí si Desconozco Totalmente Rojo Sangre Ahora entiendes Por qué No veías Coagulación Ahora entiendes Por qué En la virgen De Creo que era La merced No De Fátima Por más que Le trataban De quitar Seguía saliendo Ahora entiendes Por qué El olor Era fuerte Como a sangre Porque tiene un olor Muy fuerte Fétido Pero Entre cobre Y hierro Y hierro ¿Si? Y Esto Hace pensar Que sea sangre Cuando no lo es Cuando Esta Esta bacteria Cuando tú La Cuando tú En los baños Generalmente está Cuando tú Veas en tu baldosa Una capa Que sea como Rosada Ten cuidado Échale algo Porque eso es Esa bacteria Y esta bacteria Es Tóxica Que puede llegar Al punto De Producir Ligeras Alucinaciones Esto Ha ocurrido Hace Mucho Tiempo Y la gente Piensa Y dice Ah Hay otra A ver Viene esta No solamente Que te puede Producir Alucinaciones Sino que es Un Inmunosupresor Potente Y se supone Que puede llegar A eliminar El cáncer Por eso Es que hay gente Que se puede Llegar A curar Cuando Bebe El agua El agua Que emana De este tipo De manifestaciones Ahora Es peligroso No lo hagan Por si acaso No lo hagan Es peligroso El oyente puede salvar O el oyente Te manda Al otro lado Directamente Entonces Yo creo que Yo concluyo Que es Eso Yo creo Que es eso Mi lado Científico Lo dice Sin embargo Mi lado Creyente También También me dice Por qué Específicamente Empieza a salir Siempre En los ojos Simple A ver Ya tengo La explicación Científica De donde Viene eso Y que es Lo que más Lo que creo Que es Lo más seguro Que van a encontrar La doctora Que fue Por el Arzobispo Yo Estoy Fervientemente Creyendo Que eso Es lo que Va a encontrar Pero ¿Por qué En los ojos? ¿Por qué Empieza ahí? O sea No sé No entiendo Eso es lo que No entiendo Tampoco Desconoco Totalmente Porque empiezan En los ojos Tengo entendido Tengo entendido Tengo entendido Que cuando La sangre Tiene que salir Tiene que buscar Por sea Los ojos Las orejas O la nariz Y la boca Son los Las cuatro salidas La frente No me sabía Jesús Jesús sudaba Botas De sangre Pero de ahí Por qué Los ojos Directamente Siempre que hay Una manifestación Porque no es la única Hay muchas A través de los años Que han habido Siempre es de los ojos Siempre Siempre Puede ser Que a la fin Que cuando tú Te fijas en algo Sea persona O algo Vas directamente La mirada A los ojos Entonces es mucho Más fácil ¿Será? Puede ser Cuestión de percepción Porque cuando tú Estás conversando Con una persona Te fijas a los ojos Tú estás viendo Una estatua Estás viendo Un animal Vas directamente A los ojos Primero Es la primera impresión Por ejemplo Si yo veo A la Virgen María O a cualquier Santo Y veo que sus Manos Están sangrando También O sea Más dicho En cualquier caso De que sangre Alguna parte Del cuerpo De un santo Yo se diría Oye Está raro O sea Digo yo Digo yo Pero Pero la coincidencia Es eso Los ojos No tanto coincidencia Ya puede ser Costumbre Es como cuando tú O sea Ya te acostumbraron Vino la primera persona Vamos haciendo esto Y ahí para adelante Se tomaron Y solamente a los ojos Entonces cuando Digamos El estafador Dice Vamos haciendo Que llore Sangre ¿A dónde? A los ojos Porque ya tú vienes Con un antecedente Pero tú Pero tú vas En la parte De la estafa Yo voy por ese lado Eso te lo entiendo Yo voy por ese lado Pero yo voy por el lado De 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 la bacteria ¿Por qué? ¿Por qué específicamente? Yo voy por el lado De la bacteria Habría que hacer Es un estudio Y hablar con científicos Para saber El por qué Aquí O sea Que ha de tener Lo que es la vista Adentro Para que pueda Hacer ese efecto Claro Exacto O sea Porque Lo que yo Alguna vez Alguien me dijo Que por qué Específicamente Los ojos No es Porque esté En realidad En los ojos Sino porque El resto Del cuerpo Está pintado De otros colores Y la El rostro Siempre está Es blanco Aunque Aunque la Virgen María No era blanca Pero bueno El rostro Lo ponen de blanco ¿Verdad? Entonces es más fácil Que tú veas El rojo sobre el blanco Que el rojo sobre el verde O el rojo O sobre el negro También O sea Exacto Y si te das cuenta Esa Esa conclusión Si tiene sentido Con lo de la Virgen de Fátima Si te das cuenta Que no solamente es aquí Sino todo Está regado todo O sea Ese sí tiene Para ese lado Tiene lógica Una Dos Que generalmente En la parte De la ropa Esa te la cubren Con un spray Un spray Para que no se dañe ¿Ya? Y el rostro Como es un poquito Más delicadito No le ponen Y por eso Es que esa parte Se contamina Más rápido Vaya usted a saber Si es así o no Si hay alguien Que sabe Un científico Por favor Contactarse Para poder En el próximo programa Si que me digan No así no es Exacto Nosotros poderlo aquí Definir Si Bueno Entonces Antes de irnos Les recomiendo El libro De la semana Tenemos la curación Esotérica Método curativo Investigando Al árbol Genealógico Aquí tenemos Distintos De Distintas formas De romper Ataduras Distintas formas De Poder Eliminar Todo lo que viene Con el árbol Genealógico Y no se olviden Que Este El El 22 Para ir a Quito Habla de las fiestas De julio Si quiere Y no se olviden Que El 22 De julio Vamos a estar Bueno Vamos a hacer Distintos tipos de cosas Por la fiesta juliana Bueno Si Se vienen muchas Este De fiel de moda Arte Cultura Baile Etcétera Etcétera Todo porque Julio Ya estamos prácticamente Julio Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya mañana Pues Si Ya mañana Ya que nos queda Pero bueno Ya viene Otro mes más Así es Y Bueno A las personas Que Que han estado Compartiendo con nosotros Desde la semana pasada No se olviden Que vamos a estar Vamos a seguir teniendo La biblioteca Esotérica Que Como ejemplo Ya ahorita vimos eso Pero también Las personas que estuvieron ahí Debieron de haber visto El gran libro De los rituales mágicos Un libro que ya parece Biblia Les juro Que esto Este fue Este fue Uno de los De los más solicitados O sea La gente ya se peleaba Por leerlo Entonces Vamos a tener Una biblioteca Vamos a tener Una biblioteca Abierta Pública Para todos ustedes Y si Si vemos Que Bueno Si vemos que la acogida Sigue igual Como Como antes Como la semana pasada Vamos a abrir Un Café Esotérico Mira tú Es que La feria esotérica Que hubo aquí Fue un éxito De verdad La primera vez Que se hizo Ya se está planeando Otra Otra feria Así que Se viene El café Está Está de lujo Si o sea Mira La cosa está en que La feria esotérica Vamos a reunirlos Vamos a reunirlos Esperamos que una vez Al mes Para Que Vengan las personas Dialoguemos No en un trato Maestro Alumnos Sino Entre compañeros Entre personas Que conocemos Tal vez habrá uno Que conozca de este tema Hay otro Que conozca de acá Entonces Cada uno de nosotros Aporta un poco más Ya Entonces Pero De De aquí Lo que se va a hacer Es que la biblioteca Siga abierta Entonces Vienes acá El éxito es que Vienes acá Te tomas tu cafecito Te tomas tu chocolate Conversamos acerca de magia Y estamos Reunidos Pues no Y Y Que Puedes quedarte Toda la mañana Y la tarde Porque vamos a estar aquí Con todos los libros Son más de 100 libros En la biblioteca Que tenemos Y Creo que No te dará la vida Para leerlos todos Así que Bueno Bienvenidos a este mundo De la magia Y Nos vemos la próxima Semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!